Emiliano Zapata, a 100 años de su muerte. Todos los pueblos del estado de Morelos guardan en su memoria algún episodio de la vida del general Emiliano Zapata. De entre todos estos lugares hay tres pueblos que conservan la esencia del general. Anenecuilco, Tlaltizapán y Chinameca. En Anenecuilco vivieron los padres de Emiliano, Gabriel Zapata y Cleofa Salazar, una familia de clase media rural dedicados a la producción de chiles y plátanos. En este sitio se encuentra el ahora museo Casa de Emiliano Zapata, donde aún se conservan las ruinas de la Casa de Adobe, donde se afirma nació el caudillo y donde podemos encontrar algunos objetos que pertenecieron a él y a su familia. Entre 1915 y 1916, Tlaltizapán se convirtió en la capital de la Revolución Zapatista con un gobernador elegido por aclamación, no por votos. En este poblado privilegiado por su ubicación estratégica, Emiliano Zapata eligió una vieja construcción para desde ahí ejercer su autoridad. Fue el espacio que utilizó como casa de gobierno, cuartel y domicilio particular. Hoy, alberga el Museo de la Revolución del Sur, ex cuartel de Emiliano Zapata. Chinameca era un pequeño rancho que contaba con un modesto trapiche para el procesamiento de la caña de azúcar. La implementación de la red ferroviaria a finales del siglo XIX facilitó un crecimiento importante de toda la zona. En la hacienda de San Juan, Chinameca, fue donde Zapata cayó en la emboscada tendida por el coronel Guajardo, el 10 de abril de 1919. En el arco de la hacienda y las paredes vecinas, se aprecian numerosos testigos de bala de la dura batalla que se libró en este lugar, hoy convertido en un museo a su memoria. Emiliano Zapata, a 100 años de su muerte.